Buenos días, hoy nos toca la segunda etapa desde Porto Marín hacia Palas del Rey. ¿Cómo amaneciste? Amanecimos bien, son aproximadamente las 6.50 de la mañana. Hoy salimos más temprano porque el tramo es más largo y bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vayan con nosotros en este tramo de hoy. Primera actualización. Arrancamos. Hay dos rutas. La tradicional y la ruta complementaria. Aparentemente una de las dos tiene creo que un kilómetro o dos kilómetros menos. Bueno, todavía no está casi de día. Miren cómo están. Es la segunda etapa y es la etapa más larga. O sea, nosotros caminamos ayer 13 millas, 21 kilómetros y vemos a caminar 15 millas alrededor de 25 kilómetros. Para darle un poquito más de contexto. Está un poquito fuerte, pero vamos con toa. Kilómetro 91 mil 521. Seguimos. ¿Se acuerdan que empezamos de el kilómetro 114? Sarria, Puerto Marín. Y llegamos por 91. Vean cómo se ve todo. Los pajaritos gritando y todo. Se siente una paz aquí. Bien brutal. Aquí seguimos. Subimos como dos o tres cuentas empinadas. Miren la vista. Miren la vista. Bien bonita. Bien bonita. Y de momento nos adentramos al bosque otra vez. De momento estamos por aquí. Por dentro del bosque. Encontramos con lo cual llanes. Hola papi. Me caminas. Sí, estás acá. Sí. Sí, está acá. Sí, está acá. Sí. Sí, está acá. Sí. ahora está todo plano ahora podemos seguir caminando con más con más entusiasmo estamos saliendo del bosque hacia una intersección una intersección vamos vamos allá miren qué hermosa vista y los caminantes llevamos empezamos a caminar como casi a las 7 de la mañana creo que eran y ocho y media y hemos caminado nos caminamos tres millas hemos caminado así que nos falta recorrido por ahí para abajo y volvemos a cruzar otra intersección ochenta y siete mil seiscientos noventa y uno se acuerdan en cuanto empezamos 114 kilómetros y vamos por el ciento y siete por ahí venezolano haciendo su camino miren esta vista estamos de nuevo subiendo lo bueno es que esta hora hace un frío bien bueno nos da más energía como quiera el frío está como un nublado para la parte de allá atrás seguimos aquí aquí entramos por la por la intersección después que pasamos la intersección ochenta y seis mil quinientos cinco miren qué belleza bueno aquí encontramos una mesita con unos bancos y yo llegué primero estoy esperando a ese hombre que viene por ahí así descansamos un poquito bueno aquí estamos en busca de un café que aparentemente está a menos de un kilómetro y Xiomara atrás se encontró con una tiene una amiga nueva Xiomara bueno aquí llegamos a tomar el cafecito hostería de Gonzalo ahí está la línea para desayunar comer lo que quieren cafecito nosotros vamos por el café de nosotros ahora pasaría de Gonzalo está la gente ya comiendo bueno ahora paramos en la cafetería estamos ordenando con dos emparelados de tortillas con dos cafés el emparelado de tortillas se tarda media hora pero el café lo que quieren ahora vamos a atrasar un poquito pero vamos al otro vamos a chutar porque cojamos energía con esto le vamos a meter por ahí para abajo millas y aquí llegó el sándwich de tortillas mega sándwich aquí ahí va para el camino para tres veces mira esto es maquinar para mostrar para comer para comer ya lo sé no nos va a tener el día ahora lo comimos ahora seguimos caminando y bueno obviamente estaba bien grande yo me lo llevé yo me lo comí completo yo me lo llevé ahorita terminaré dándoselo pero me lo llevé ya está bueno por pan bueno no habíamos comido pan pero este pan es un paraje gusto es muy duro este ahora seguimos caminando una cuesta vamos a subir la hora y solo aquí les voy a enseñar vamos a subir la hora sí aquí está lego está Miren que belleza Yo no sé, se siente una paja aquí bien macho, bien brutal Lo bueno es de este camino, a diferencia del de Sarria Pienso que el de Sarria es un poquito más impinado al principio Pero después es más fácil por decirlo de esa manera Este, en cuestión del tema el de Sarria estuvo bueno también Pero aquí todavía son las 11 y 9 Y hace un frío bien chévere Aquí estoy, en pantalones cortos y en tenis Después de varios, verdad Quizás dos kilómetros Es un albergue en realidad Albergue Ortiz Café Bar Por ahí viene yo a mí Por ahí viene yo a mí contenta Este camino Con la vista No sé, ahora viene allá Al fondo Wow Wow, yo creo que Si Omar y yo estamos de acuerdo En que entre Sarria y Porto Marín ¿Cuál de los dos tiene la mejor vista? Y yo creo que Porto Marín está ganando Miren que bonitas esas flores Nos encontramos de nuevo ¿Qué te parece esta vista? Ahí están Hermosas de verdad La verdad que la etapa 2 me ha gustado muchísimo Las vistas, se los dije Las vistas están a otro nivel Estamos en la segunda etapa Son, no sé Son seis etapas, seis etapas Ahí mismo no me acuerdo Pero lo que hemos vivido hasta ahora ¿Ha valido la pena? Claro Esto es una experiencia única Como estoy disfrutando de las vistas Ya lo pongo para allá a la vista A la vista Voy reflexionando Vamos reflexionando por el camino Ahora estamos los dos aquí juntos Pero Se puede decir que la mayoría de la etapa Ya lo va adelante Y yo voy atrás Porque voy sin prisa Caminando, subiendo una cuesta a hora Y de momento nos encontramos como este muro Santiago de Compostela 78.1 km Hola, buen camino Estamos de la bandera de Puerto Rico Así que estamos más motivados ¿Por qué? Porque faltan menos Este es otro camino Prácticamente estamos caminando aquí A la orilla de la calle Solamente es un carril Pero seguimos Si o mi está detrás Entrando por este pobrito Miren que bonito Mirá que bonita se ve Y el perrito Hola Miren ahora Hay que bajar Como piedra Este camino Es bien estrecho Y tiene un montón de piedras Hay que tener un poquito de cuidado también Vamos a ver si esto es solamente Un tramo pequeño Aquí si llueve Aquí no se puede dar un ataque Vamos a ver Ah no Es hasta allí Es hasta cruzar Una intercesión Por lo menos Horacio Mara Se encontró con unos Mexicanos Y está allá Dando conversación Estamos aquí Estamos aquí Suave Estamos aquí Suave Ya llegamos aquí Ahora tengo que esperar La si o mi Si o mi viene por allá Mira 75 mil 138 Kilómetros Esa huevo por ahí Ahora viene a pasar Una cabalgata Y el perrito Es el El que les está abriendo el paso Es el perrito Mira Seguimos Pasamos ahora Otra intersección Gracias Adiós Lestero Santiago Dice el sign Palas del Rey Estamos llegando Por allá viene Si o mi Mientras seguimos caminando ¿Qué estamos comiendo? Si o mi No Las aceitunas Unas aceitunitas Bien ricas Estamos metiendo Unas aceitunas Este Nos faltan Nos faltan menos Yo creo como Tres millas Faltan como Tres millas Estamos pasando Otra barrita Estamos pasando Otra barrita Ya nos paramos en una Nos paramos en un café Si También decimos Un lugar allá Si Meritan los taxis Porque a la persona Que no pueda seguir Están los taxis Al lado de la carretera Ahora viene el taxi De nuevo Mira Ese es el taxi 45 minutos Nos faltan Para llegar A nuestro hospedaje Así que Seguimos todavía Tenemos todavía Energía Miren que bonita Esta parte En los últimos Tres kilómetros Para llegar A Palas del Rey Otro bosquecito Pueden hacer El camino También En caballo Miren Miren Después de Nueve horas Caminando Aproximadamente Ya te vemos Ya te vemos Ya estamos En Palas del Rey Ahora vamos a entrar Al pueblo Ya estamos ahí Wow De las seis etapas Que vamos a hacer Verdad De Camino de Santiago La que hicimos hoy Es la más fuerte En el sentido De que eran Más millas 15.15 millas Y media Así que ya saben Vamos otra vez Estamos buscando Donde nos vamos a quedar Pero ya llegamos Nosotros vamos caminando Y nos vamos buscando Mira allí Dice un supermercado Eroski A 200 metros Vamos al supermercado Ahora mira Hay pizzerías Y de todo Está bonito Está bonito ¿Verdad? Sí Tiene una iglesia allá A 200 metros Está El supermercado Aquí bajando Para el supermercado Y para el hospedaje De nosotros Mucho resto Restaurantes Supermercado Y albergue soon A 24 A 24 A 25 A 25 A 25 Nos llevamos A 25 Encontramos en el supermercado. Es una iglesia. O una casa de consejo. Fue en el supermercado. Salud, porque lo logramos, lo logramos. 15.5 millas. Este le queremos agradecer por haber visto el video hasta el final. No caminamos lo suficiente. El hospedaje. El hospedaje es retirado del pueblo. Mira, llegamos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!